Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play The Liars of Fear. Antes de comenzar, como cada vídeo, daros las gracias por estar ahí y agradeceros la compañía en el capítulo de hoy de esta historia de terror. Estamos donde comenzamos siempre, en el taller de nuestro pintor, de nuestro artista, y estamos justamente delante de la obra inacabada. Esta obra que realmente nos está dando más de un quebradero de cabeza, nuestra pesadilla, diríamos. Una obra que, como veis, está adquiriendo un tono realmente inquietante. Una obra que realizamos a partir de ciertos ingredientes, podríamos decir, cuanto menos tétricos, inquietantes. Por un lado, conseguimos este pedazo de piel, sangre, y por último, conseguimos este hueso. Necesitaba separar la carne del hueso. Al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero después lo logré con una sierra de mano. Lo herví. Después puse el hueso en un mortero. Tenía que conseguir uno. Obviamente, esto era algo que no había hecho antes. Al final, mezclar polvo con pintura blanca. Fue para conseguir una bonita primera capa. Bien, pues parece que vamos a intentar abrir la cuarta puerta de esta especie de... O sea, casi parece como una especie de mausoleo. Parece que llevamos la mitad de nuestro trabajo hecho. Véis que llevamos tres abiertas y en principio faltan otras tres. Parece que vamos por el ecuador, parece que vamos por la mitad. O sea que vamos a ver qué tal se da hoy. ¿Y qué si fallas? Ignorada. Uf, qué mal rollo, tío. Uf, qué mal rollo, tío. Esa parte pone la piel de gallina, tío. Parecen dibujos de un niño. Borracho. Egoíste. 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 No, no. No, no. No me dame esa mirada. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Empezamos de nuevo. Estás mejor que esto. Ahora, senta y esta vez... ¡Vamos a hacerlo perfecto! Parece que era bastante, bastante estricto. Con su hija, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el domingo? ¿Tienes que yo...? ¡Oh! Bueno... ¿Por qué no me viste a venir? ¡Dios! ¡Dios! ¿Sabes cómo me entiendo cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? No recordó el cumpleaños. No recordó el cumpleaños. Parece que hoy se basa... En su hijo o hija, ¿eh? En su hijo o hija. Niños en el matrimonio. Niños en el matrimonio. Guía matrimonial. Espera lo inesperado. La magia paternal del día a día. El nuevo libro de Molly Pierce que debe ser leído por aquellos padres que esperan a su primer hijo y que quieren crear un ambiente alegre y saludable para Pepe. Pídalo ya y recibirá un ser gratuito y ser de cintas motivadoras. La fuerza necesaria. Volumen 1 y 2. Hoy está centrado el capítulo de... Bueno, el capítulo de hoy. Sí. El capítulo, episodio, como queráis llamar, del juego Zona. Como queráis llamar, está basado, pues ya lo veis, en... Lo que parece el hijo o la hija de... De nuestra pareja protagonista. El cuatro irán, como queráis llamar a la encena. ¿De nuestra pareja? No, no, no. No, no, no. Me da mal rollo, tío. Muy mal rollo. Mirad que el juego en sí me da muy mal rollo. Pero especialmente hoy, tío. No sé. ¿Sabe dónde darme, tío? Este juego, tío. Lo estoy pasando mal. Y vamos, no me cuesta nada decirlo. Lo estoy pasando mal con este juego, tío. Mucho, además. Mucho. Juega conmigo y sabe jugar conmigo perfectamente, tío. Tuve que sacar las muñecas de su habitación. Está volviéndose ridículo. No puedes darle regalos cuando te sientes culpable de aquello que te haga sentir culpable. Ella necesita un padre, no una distracción inútil. Es una niña. Recordad que, bueno, obviamente vimos aquella habitación en el primer capítulo, el segundo capítulo, creo que fue en el primero. Vimos aquella habitación, era completamente rosa. O sea que, vamos, obviamente. Se trataba de una niña. En principio, vamos. Sabéis que oía los colores de color rosa, pues en principio a los bebés. Ratones viejosos, calvo, manchas sangrientas, pelo, no es mío. ¿Dónde están las tijeras? Otro, otra nota de esas coleccionables que vamos encontrando. Siempre va hablando de ratas, ¿eh? Que los que, que os quería decir que, obviamente, el color rosa en los bebés siempre va, se asimila a las niñas y el azuro a los niños. Pero bueno, es una chorra. El niño se le puede poner, de niño niña se le puede poner verde, amarillo, fosforito, lo que te dé la gana, obviamente. Faltaría más. Una partida de damas. Falta ahí, pero no puedo... No puedo colocarla. Supuse que han encontrado la ficha. Sí, pero no la tenemos. No nos marca que tenemos el ítem. Ya sabéis, que nos lo marca ahí abajo. Vale. Ahora están todas. Normalmente blancas mueven el primero, ¿no? Vale. 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 ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto, tío? Eh, 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 eh. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Estamos conociendo un poco más de... ...del personaje. Hablábamos antes mucho sobre la esposa. Y realmente no sabíamos gran cosa de la niña. Espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Qué cornes! ¡Qué cornes! Un York ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uff, voy a tomarme un segundo. Un segundo. Esta parte me está dando muy mal rollo, tío. Vamos a tomarme un segundo. Un segundo. Cinco segundos. Es que a mí el rollo este de críos, muñecos y tal me da mucha presión, tío. Mucha presión. Necesito tomarme un minuto, tío. No, joder. No, joder. Falta un puto muñeco, tío. Falta un puto muñeco, tío. Se están cambiando los putos muñecos, tío. No, tío. No, uff. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Me pone la piel de gallina, tío. Me pone la maldita piel de gallina, tío. En serio. Fuera coñas Estoy sudando Tío Ahora mismo Estoy sudando En frío Es uno de Es uno de No sé De mis De mis fobias O mis Mis terrores Más Profundos Tío El rollo de muñecos No sé Tío No sé Me apodera Tío Es que me apodera Me apodera En serio De verdad No os dais cuenta En serio No es ninguna coña Tío Puede conmigo Completamente Tío La movida I had the most Beautiful dream Last night I dreamt He came to me Embraced me Loved me As he once did But We both know That while I dreamed My silly little dream It was you It was you He really lusted for I don't know I don't know Uff, como se agradece un poco de luz, tío De verdad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pelusas farsantes burlándose de mí, tumbados entre juguetes, juguetes prohibidos. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos otra parte. Un mechón de pelo. Yo odio incluso ahora, perdido, solo sin esperanza. Siempre estuviste solo, siempre lo estarás, con esperanza. Un grave error. Acábalo. Tiene una pinta terrorífica el cuadro. Ahora mismo tiene una pinta terrorífica. Tiene una pinta terrorífica. Tiene una pinta terrorífica. Este pincel es especial Como un pincel de pelo de caballo Pero diferente En este punto dudé Funcionará de verdad a la mierda Ya estaba a mitad del camino Y además no sabía lo que puedo dejar Y olvidarme de ello Así como sí Bueno gente Pues otra parte más De este terrible cuadro De esta terrible obra Poco a poco vamos acercándonos Al final Pero hoy Puedo decir Sin ningún tipo de duda Que ha sido Una de las Experiencias En un videojuego Más terroríficas Que he vivido nunca El capítulo de hoy Ha sido horripilante Pero a nivel personal Porque a mí Los que seguís el canal Y los que sabéis un poco Mis gustos Mis fobias Pues ya sabéis que a mí El tema de muñecos El tema de Voces de niño Y tal Siempre me han dado pánico Siempre Pero de siempre Pues no sé Fobias o miedos Que tiene uno de este crío Y que no sabe realmente Por qué las tiene Simplemente están ahí ¿No? Y acabo sudando Y acabo el capítulo de hoy Sudando Y hubo momentos De muy 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 mal rollo Muy mal rollo Muy mal rollo Muy mal rollo Y eso es Algo a tener muy en cuenta Que un juego Te haga Te transmita eso Te haga sentirte así Te haga sentirte mal Te deje con mal cuerpo Por ejemplo Hoy os puedo decir que No pienso volver a jugar hoy Tal cual Por hoy estuvo bien Muy bueno Puedo decir que muy bueno Simplemente Muy bueno Cuando un juego No quiere seguir jugándolo Es por algo Y así Me ocurre Hoy exactamente A lo mejor los primeros días Los primeros capítulos Pues bueno Podría Pero hoy no Hoy me dejó Un pelín tocado Y no me apetece nada Jugarle y esos firmas Entonces por hoy Se acabó Os dije que Yo personalmente Me parece que no es un juego Al menos en la primera Partida Obviamente Una vez luego que lo juegas Y lo rejuegas Pues ya va sobre aviso Pero una primera partida No me parece un juego En absoluto Para sesiones largas Ni mucho menos Bueno gente Pues hasta aquí el capítulo De hoy de Light of Fear Uno de los vídeos Que creo que en mi vida Uno de los vídeos En los que menos Hablado Tal cual Podría quitar Prácticamente mi webcam Y mi cámara De una esquina Y no pasaría nada Pero Muy divertido Muy divertido Vamos a dejarlo ahí Muy divertido Un placer Enorme Compartir con vosotros Otro capítulo más Este Light of Fear Por favor Dejar en comentarios Lo que queráis Que para eso está Vedlo de noche Os invito a ver Estos vídeos de noche Con cascos Yo creo que se disfrutan Mucho más Y lo dicho gente Un placer enorme Compartir este gran juego De terror Con todos vosotros O sea que no robo más tiempo Like si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Como ya os digo Y nos vemos de nuevo En esta vieja mansión Un saludo para todos Pad Gracias Adiós